Bienvenidos a otro hermoso rancho de los que siempre tiene Juan Pablo, su amigo en real estate, mis amigos rancheros, mis amigos que están buscando una preciosa propiedad. Hoy les voy a recomendar que tienen que ver el video en su totalidad para que puedan entender y comprender esta bella propiedad, este rancho con 5 acres, oígame bien despacito se lo digo, 5 acres y con un área de un taller grandísimo, ese que estamos viendo ahí. Tiene una casa móvil que ya la vimos de color azul, que puede ser una due, lo puedes rentar, tiene dos recámaras o puede vivir alguien de la familia. Pero esta bella propiedad está aquí en Gavilan Hills, la vamos a caminar despacito, la vamos a disfrutar. Quiero que te imagines tú con tu familia, con tus animales, tus perros aquí corriendo. Tú aquí debajo de estos árboles descansando una tarde. Debe ser fascinante ser dueño de esta hermosa propiedad. Son 5 acres amigo, le estoy diciendo. ¿Tú tienes caballo? Aquí es donde mis amigos rancheros se van a dar el lujo. Como viste, tiene un garaje aparte de la casa para dos carros. Y dentro de la casa tiene también otros dos carros. Mira todos los frutales. Mira los árboles cargados a reventar de naranja. Estuvo aquí por la tarde, comiéndote ahí las naranjitas debajo de los árboles en la sombra. Mientras ves a tu familia disfrutar de este bello paraíso, de este rancho de 5 acres. Ay, ay, ay. De esto tan bueno no dan tanto, decía mi abuelo. Así que hay que aprovecharlo. Sí señor, hay que llamar a Juan Pablo. Porque si se trata de ranchos, Juan Pablo es el mejor. No hay duda. 18 años de experiencia. Hemos ayudado a miles de familias, gracias a Dios, desde el año 2003. Y tú no vas a ser la excepción. Con nosotros te garantizamos que vas a ahorrar tiempo y dinero. Así que vamos levantando el teléfono de una vez. Vamos marcándole a Juan Pablo. 951-310-3505. Mira al frente de la casa, qué hermosa, con su balcón. Con su terraza allá arriba, bien rico, para una carnita asada. Con todos estos cactus, esta belleza. Esto es una chuladita de propia. Esto es hermoso. Y si tú conoces el área, estamos en Gavilan Hills. Es en la ciudad de Perris, pero muy cerquita de Corona. Está por la Cajalco, cerquita del Freeway 15. 15 y el 91. Así que amigo ranchero, no te duermas y levanta el teléfono. Rin, 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 rin. Juan Pablo. 951-310-3505. Quiero el rancho, sepáreme ya el rancho. Porque quiero estos cinco acres para mí, para mi familia y para mis animales. Así me vas a llamar y así me vas a decir. La casa, la están arreglando. Me falta alfombra en la parte de arriba. Pero la casa es muy cómoda. Tiene cuatro recámaras. Tiene tres baños. Mira qué sala tan grande. Tiene un total de 2,800 pies. Sí señor, 2,800 pies la casa. Casa cómoda. Con cuatro recámaras. Acuérdate que también tiene una trailer ahí abajo. Dos recámaras. Puede vivir la familia ahí. Y la famosa suegrita y el cuñadito. Ahí se les renta para que ayuden con el pago. Este es el family room. Muy grande, muy cómodo. Perfecto para las reuniones familiares. Para nosotros los latinos que tenemos que andar a toda hora con la familia. Porque nosotros sí sabemos muy bien el significado de familia. Para nosotros familia es unión. Y unión es como mantenemos. Mira qué barbecue tan bonito. Estico esperando esas manos de esos chefs para una carnita asada. Unos taquitos. Unas hamburguesas. Qué elegancia la de Francia. Qué rancho. ¿Querías terreno? Ay papá. Pues aquí tienes 5 acres. Aquí puedes subirte a los caballos. Y vámonos. Te veo que nos vimos. Aquí abres la puerta y dale para atrás. Todo eso allá atrás es tu propiedad. Son 5 acres. Y tú que sabes de rancho, sabes que 5 acres es mucho terreno. Y además estás en Gavilan Hill. Es puro terreno de caballos. Te voy a pedir un favor. Necesitamos que nos colabores con el canal. Necesitamos que por favor nos des like a los videos. Te suscribas al canal para que sigas recibiendo mucho inventario de casas. Casas de lujo. Casas para primeros compradores. Duples. Ranchos para caballos como este. Ranchos para mis amigos los traileros. Y todo lo que tenga referencia con Real Estate. En el condado de Los Ángeles. De San Diego. En el condado de Orange. Y aquí en el condado de Riverside. Donde nos encontramos hoy. En la bella ciudad de Perris. En el área de Gavilan Hills. Y hoy tenemos esta única propiedad. Esta hermosa propiedad. De 5 acres. Por un valor de 993 mil dólares. 993. 993 mil dólares. Y te puedes llevar puesta esta propiedad. Este rancho. Con 4 recámaras. 3 baños. La casa de 2,800 pies. Una trailer con 2 recámaras. Y este hermoso taller. Mire que belleza. Está grande. Inmenso. Aquí puedes hacer lo que quieras. Así que a llamar a Juan Pablo. 951. 310. 3505. Tenemos tu rancho. Tenemos tu propiedad. Pero no se te olvide. Darnos like. Suscribirte al canal. Y levantar el teléfono. Para ver esta propiedad. 951. 310. 3505. Juan Pablo.